Que queremos mejorar nuestro nivel, claro, y así lo vamos a lograr. Ese es nuestro enfoque. Yo, para iniciar, he querido decirles a ustedes de dónde nació en Pastelarte. Y ahorita en un brochure que les van a estar entregando a todos, en ese deseo de que Cali fuera la ciudad, la ciudad como pionera, o yo digo que empezáramos a marcar la diferencia en términos de pastelería, empecé desde hace algunos añitos a viajar. Entonces, así con algunos proveedores, con algunos clientes, me daba cuenta de algún congreso en otro país y buscaba la forma de irme viajar e ir a aprender por allá. Pero ¿sabe qué era lo que más me gustaba? Cuando yo miraba esos eventos por allá en Europa, en Estados Unidos, yo decía, wow, ¿cuándo será que vamos a tener una cosa de estas en Colombia, pero sobre todo en Cali? Y simplemente en su momento eran sueños. En su momento eran, wow, ¿será que algún día lo vamos a poder hacer? Pues les quiero contar que hoy, hoy voy a revelar el secreto mejor guardado. ¿De dónde nació en Pastelarte? Algún día le dije a un chef, y voy a nombrar la empresa, porque finalmente es uno de los patrocinadores también. Le dije a uno de los chefs de Nestlé, y voy a citar el nombre, porque desde la gratitud tengo que honrarle y reconocerle. Le dije a un chef que hoy ya no está como chef, sino ejecutivo comercial. Quisiera que estuviera aquí para darle un abrazo. Le dije, esto callo mío, ¿no? Le dije, Luis Carlos, ¿qué tal si me ayudas a hacer un seminario, pero un seminario ya con tinte internacional? Ayúdame allá con la gente de Nestlé, a ver si nos traemos un personaje de otro país. Nos hacemos un seminario de todo un día. Y cuando yo le digo seminario de todo un día, me dice, no, chino. Errólo, ¿no? No, chino, ¿por qué no se hace mejor un congreso? Y cuando me dijo congreso, yo dije, no, 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 no. No, ya dos, tres días, eso es mucho. La logística, eso es muy grandota. No, yo hasta un seminario me le apunto. Pero, pero allá un congreso, no. Palabras más, palabras menos. Este hombre me dio todos los ingredientes, como para hacer un buen pastel. Me dijo, mira, vos tenés aquí esto, esto y esto. Tenés proveedores, tenés convocatoria con clientes, tenés estructura a través de las empresas de distribución, con tu familia, con todo. Si no lo haces vos, ¿quién estás esperando que lo haga? ¿Que lo hagan otros proveedores? Lo que hay que juntar aquí es a todos los proveedores y lo hacemos. Y yo me quedé. Y entonces llega el hombre y me dice, chino, hágale. O es que le da miedo. Y ustedes han escuchado un dicho por ahí, esos dichos que hay en la calle. Dice que un bobotoreado es capaz de acabar hasta con la mamá. Entonces, este bobotoreado a los tres meses estaba llamando a Bogotá, diciéndole, listo, vamos a hacer pues un congreso. Necesito saber cómo es el respaldo y cuadrar. Palabras más, palabras menos. Empecé a llamar primero a los proveedores que tenemos más cercanos. Y ahí fue donde, en primera instancia, Necesito le dijo, hágale. Le apoyamos esa idea loca. Llamo a los señores de Sigra, proveedores de margarinas y de aceites. Y le digo, tengo esta idea. Luis Carlos, hágale. Usted sabe que cuenta con nosotros. Sabe que nos gusta innovar. Y así fui llamando a los molinos, a las empresas de, a los ingenios azucareros. Y para mí, la sorpresa fue que, en un momentico, un momentico digo tres, cuatro meses de trabajar, ¿no? A esto hay que trabajarle. Tres, cuatro meses de trabajar. El año pasado, ya tenía más de quince proveedores que estaban diciendo, listo, ok. Y desde el año pasado, que iniciamos nuestro primer congreso en Pastelarte, faltando un mes, ya no teníamos stand. Ya habían personas que nos estaban diciendo, quiero participar. Y todos esos están allá, relativamente fue aquí mismo en este salón. Ya decíamos, no, si apenas tenemos treinta y pico, cuarenta espacios de stand, no tenemos para más. Gracias por querer participar. De pronto el próximo año, si es que lo volvemos a hacer. Y este año, y este año fue como decimos ya, si el año pasado fue, gracias a Dios, un éxito, este año, mucho mejor cuando entonces voy y me junto con otro chef, con el dueño, con el director de una escuela, una escuela de gastronomía. Y me dice, desde la fundación, hemos traído lo que se llama, para hacer las competencias, las eliminatorias para la Copa Mundo. Y podemos hablar con el gran chef Moff. ¿Saben qué es Moff? ¿Quiénes saben qué es Chef Moff? Levánteme la mano, ¿quién sabe qué es Chef Moff? Le damos un cupcake. No, yo hago todos los días eso. El Chef Moff es mejor obrero francés. Es una distinción que en Francia solamente se la dan a los chefs pasteleros más reconocidos, que más saben y regularmente les dan o les dejan colocar una medallita. ¿Ustedes vieron? De pronto las fotos de nuestro anfitrión hoy diríamos Chef Moff Pascal Molinés tiene la banderita de Francia aquí con una medalla. Esa distinción en Francia para un pastelero es algo así como darle un título de Lord, de un Sir. Más o menos como por hacer un equivalente. Es uno de los reconocimientos más altos que se le da a un chef. y cuando me dicen mire, hablamos con el señor Pascal Molinés e imagínese Luis Carlos que nos dice que sí, que él puede aún cambiar las fechas que tenía programada para venir a Latinoamérica para ajustarse a la fecha en la que usted va a hacer en Pastelarte. le hacemos y entonces ustedes creen que dije yo que se necesita como es cuánto es y vamos para adelante. Y eso es un poquito la historia y eso es lo que nos tiene hoy aquí convocados. En Pastelarte 2015 convirtiéndose en el evento hoy por hoy más importante de la pastelería colombiana. Y yo una vez más por ustedes estar aquí quiero que ustedes se regalen un gran aplauso. Pero entonces desde esa gratitud y desde ese reconocimiento para usted mismo yo quisiera ¿hay forma que me ayuden con otro micrófono? Porque quiero preguntarles acá a algunos de los que nos están acompañando el día de hoy ¿qué expectativas traen del Congreso? Queremos queremos de verdad con toda esta con toda esta logística con toda esta logística Juan Pablo me ayudas allí poder no solamente cumplir las expectativas que ustedes traen de este Congreso sino que al final podamos decir si las cumplí o no las cumplí y devuélvanme en el postre lo comido lo que usted va a aprender aquí no pero si queremos de verdad cumplir las expectativas quisiera que me nos ayuden cuatro rápido cuatro o cinco máximo personas ¿qué expectativas tienen Juan Pablo? ¿por allá nos levantó la mano la señora? ¿ahí atrás de la cámara? Buenas tardes de nuevo les agradecemos de antemano la invitación que nos han hecho la expectativa de parte mía sería mirar nuevas tendencias todo lo que nos puedan aportar en cuanto a proveedores se refiere para los microempresarios y los grandes por supuesto nuevas tendencias en pastelería muy bien secretarios me ayudan nuevas tendencias para pastelería tenemos cosas para nuevas tendencias esperamos poder cumplir esa expectativa ¿quién más nos quiere compartir la expectativa que tiene al venir acá a su congreso en Pastelarte? ¿quién nos levante la mano? su nombre de dónde nos acompaña y cuál es la expectativa ¿vale? Buenas tardes mi nombre es José Luis Padilla vengo del restaurante La Boquería y pues quiero aprender más sobre el manejo del azúcar y de la chocolatería en sí ¿manejo de azúcar a nivel artístico ya? sí ok y manejo de chocolatería bueno aquí están los maestros mundiales bienvenido creo que te vas a dar un banquete ¿quién más nos quiere compartir su expectativa? ¿qué se quiere llevar al final después de salir de este congreso? ¿quién más nos dijo por acá? por acá el señor buenas buenas tardes de Panadería La Fina mi nombre es José Borja que he visto mucho talento y eso es lo que más me interesa conocer qué talento tenemos en la ciudad y en Colombia ah qué bien ojo pues a los pasteleros un empresario viene a mirar qué talento ve por allí aquí habrá aquí habrá algún pastelero talentoso yo quiero que me levante la mano qué pasteleros talentosos tenemos aquí en Cali levantémosle la mano a ver le decimos vea señor empresario aquí aquí hay talento vino al lugar está en el lugar que es bienvenido ¿quién más nos quiere compartir su expectativa? bueno muy buenas tardes primero que todo pues da un agradecimiento por la invitación que se le hace al SENA y con Fandi en el evento en Pastel Arte estamos aquí presentes estudiantes de ciencias y tecnología de la panificación para nosotros la expectativa es que nos llevamos tenemos que tener claro que todo lo que es panadería y pastelería es moda tenemos que estar en la vanguardia del cambio de la nueva tecnología de los nuevos productos de todo lo que entra y de lo que podemos ofrecer también afuera a las personas que vienen entonces no nos podemos quedar siempre en lo mismo tenemos que ir cada vez siendo mejores en nuestros productos ok que bien un aplauso para la gente del SENA y de con Fandi que bien bienvenidos que rico y mire mire lo que nos está dejando allí nos está invitando a innovar cierto que el tema de la pastelería él lo ha lo ha llamado un tema de de mantenerse como a la vanguardia y eso es lo que nosotros hemos querido llamar aquí en el Congreso en Pastel Arte tecnología arte y liderazgo aplicado a la pastelería vallecaucana o a la pastelería colombiana cuando nosotros hablamos de tecnología ya vamos a tener la oportunidad queremos que ustedes panaderos pasteleros empecemos me siento dentro del gremio empecemos a utilizar las herramientas de tecnología la tecnología no solamente está en la maquinaria que nosotros usamos que empecemos a utilizar cada día mejores hornos mejores no sé patidoras utensilios enfriadores todo lo que tenga que ver con congelación ultracongelación todo lo que tenga que ver con esa parte de tecnología en este Congreso lo que queremos que ustedes se lleven es la otra partecita de la tecnología que tiene que ver con la venta que tiene que ver con el mercadeo que tiene que ver con todo ese marketing digital negocio que no se meta en el tema de marketing digital hoy lastimosamente está tendiendo a desaparecer todos tenemos que montarnos podemos tener los mejores pasteles del mundo podemos ser el mejor pastelero del mundo pero si no se lo vamos a conocer al mundo de una forma correcta y adecuada nos vamos a ir quedando rezagados en este tema por eso hemos querido traer lo mejor de lo mejor en temas de tecnología tecnología de comunicación digital ok si hablamos de la parte artística quienes son aquí pasteleros pasteleros levánteme la mano no panadero pastelero pastelero solamente pastelero pastelero bueno bienvenidos por acá como que están los panaderos y por acá como que están los pasteleros mire el tema es que cuando nos metemos a la pastelería la pastelería desde la creatividad hay tantas cosas que tenemos que aprender como pasteleros por ejemplo quienes saben que debemos aprender algo de manejo de colores por no ponerle un nombre muy sofisticado manejo de colores manejo estético desde los colores si yo sé que aquí no hay ninguno pero usted ha llegado a ver algunas tortas que le han echado un color rojo rojo escarlata y eso parece más a veces chorreado de quien sabe que que de algo delicioso porque se nos va la mano en un color o porque simple y llanamente no tenemos ese gusto artístico que se necesita en la pastelería cierto hay algunos pasteleros que toman cursos de escultura si si señores pasteleros necesitamos desarrollar las habilidades manuales y para eso hay talleres de escultura para eso hay talleres de pintura para despertar y para para avivar un poco la sensibilidad de lo que ustedes hacen porque cada pastel que usted hace como pastelero es una obra de arte y que como una obra de arte incluso los invito y les lanzo este desafío así como los artistas firman sus cuadros que usted señor que usted señora pastelera se invente una firma para cada obra de arte que usted haga porque de ahora en adelante cada pastel que usted haga va a ser toda una obra de arte entonces es necesario que aprendamos de la parte artística si y hay otro tema que es un tema que queremos aquí dejarles a ustedes sembrado sembrarles principios de liderazgo miren podemos tener las mejores tecnologías llámese en maquinaria llámese en informática llámese en comunicación podemos tener todas las habilidades artísticas de las que les estoy hablando pero si nos hace falta liderazgo no tenemos realmente muchas opciones de crecer de una forma sostenible cuando ya empezamos a mirar y aprender un poquito más de los principios de liderazgo 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 basado en principios y valores liderazgo sano liderazgo que motive liderazgo que arrastre cuantos cuantos creen que podemos manejar estilos de liderazgo aún siendo yo el pastelero yo no necesito ser el jefe para ser el líder las personas que están laburando incluso algunos lo llaman que el mando medio la persona que está en la mitad no necesariamente a veces el que está en la cima es el líder líder puede ser cualquiera de nosotros porque lo que empezamos es a liderar procesos empezamos a liderar personas pero sobre todo nos empezamos a liderar a nosotros mismos entonces sé que de eso nos van a atraer mucho para que cada uno de nosotros se lleve herramientas poderosas para aplicar en sus empresas por eso es que vamos a estar hablando de liderazgo empresarial entonces les gusta la temática les gustan los tres ejes temáticos que tenemos para este congreso si entonces nos lo vamos a disfrutar entonces yo les voy a decir para que para que nos vayamos preparando porque hay algunas personitas que están allí ya vienen cansaditas algunos vinieron de pasto que nos pongamos en nuestros pies y vamos a vamos a hacer una nos pongamos en nuestros pies vamos a hacer una declaración durante este tiempo ¿vale? pongámonos en nuestros pies los invito entonces a que hagamos algo que en primera instancia vaya y salude usted hoy a dos o tres personas que tenga a su alrededor y dígale nos vamos a disfrutar este congreso si nos vamos a disfrutar este congreso dos, tres personas que no conozcan al que conoce no, no se vale al que no conoce hágame el favor allí pues nos vamos a disfrutar este congreso usted no sabe si está saludando al futuro cliente más grande que usted va a tener algunos estarán saludando a su próximo colaborador algunos estarán saludando a la persona a la persona que le va a dar la idea más poderosa de la vida y que usted va a sacar lo mejor de lo mejor así que durante este tiempo acuérdese se acordará usted de la persona se acordará de la persona que saludó y le dijo nos vamos a disfrutar este congreso si téngala bien allí porque porque antes de finalizar este congreso usted se va a encontrar luego con esa persona y le va a preguntar te disfrutaste el congreso y esa persona le va a decir algo si o no vale entonces vuelva y échale el ojito porque ese va a ser un ejercicio y eso lo vamos a estar premiando entonces yo solamente tengo para decirles a ustedes una vez muchas gracias pero antes de eso yo quiero decirle por allá atrás está está alguien que para mí es supremamente importante sé que sé que no le gusta hablar mucho en público y me pidió no me vas a hacer pasar en público no me dijo no por favor pero si quiero decirle desde aquí hoy con con todo mi corazón papá te amo mucho te respeto y te honro y yo quiero que me regalen un fuerte aplauso allá este este realmente es el gestor de de las empresas este realmente don Benjamín Almeida para los que trabajan en empanadería de hace muchos años pues realmente es el que el que ha ido formando gestando toda esta familia somos una gran familia familia de empresarios que simplemente hoy queremos decirle de todo corazón estamos para servirles este congreso es una forma de decirle a ustedes muchas gracias por creer en la empresa muchas gracias por respaldarnos muchas gracias por algunos soportarnos muchas gracias señores proveedores por su respaldo pero sobre todo también muchas gracias a todos nuestros colaboradores porque atrás de todo esto hay más de 60 personas en la logística personas que trabajan directamente con la empresa y personas que nos están colaborando externamente y yo también quiero decirle muchachos a todos los equipo de logística equipo de ventas equipo de administrativo muchas gracias gracias porque sin ustedes sería imposible hacer la convocatoria sin ustedes muchachos sería imposible que lográramos esto así que una vez más señores y señoras bienvenidos a este su congreso en Pastelarte 2015 que lo disfruten bueno me cuentan que están están los concursantes de la copa mundo ya preparando su primera su primera presentación ¿sí? ¿será que si nosotros salimos 15 minutos podemos 15 minutos y que podamos estar en los stands algunos pueden entrar a los baños pueden tomar algo que en 15 minutos nos estemos viendo aquí otra vez para que empecemos ya la primera calificación del campeonato mundial de pastelería y vamos a estar el Master 10 Pastelero y afuera ya hay unos Master 10 Pasteleritos que han hecho unas cosas bellísimas y todos los van a traer a presentar aquí entonces nos vemos en 15 minutos bueno ok gracias 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 Gracias.